El sueño, esta vez como dijo Lennon, no terminó, sino que empezó gracias a la ayuda de Manu Torres y a todo el bloque que aprobaron en el Consejo de Liberante el nombre de esta plazoleta Luis Alberto Espineta y bueno, la estamos tratando de poner a punto porque nos están apurando no solamente los medios de acá de Pilar, sino por suerte trascendió gracias a notas que nos hizo el programa Aire de Sábado, Telerred, Marcelo con toda la gente del diario de Pilar y bueno, llegó a Mega 98.3 y también pudimos salir en el diario Clarín, así que los medios nos están apurando para que salga, así que estamos ahora pidiendo pintura sintética porque esto lo pinté yo pero necesitamos un poco más de color, varios colores, los bancos los vamos a pintar de colores distintos con los nombres de la banda de Espineta y bueno, va a ser un lugar, como dijimos en la nota la otra vez en el diario, para el arte, para que las bandas puedan venir a tocar temprano a algún tema del flaco, a algún tema de la banda y bueno, siempre tranquilos y molestar a los vecinos va a ser temprano, ponerle de las 3 hasta las 7, 8, pues ya hace frío y el que quiera venir a dibujar, a leer poesía de Espineta o a hacer su arte, va a estar bueno un rinconcito que vamos a tener todos los artistas de Pilar para homenajear al flaco y para mostrar lo que uno hace ¿Cómo empezó todo? Pusiste un cartelito, o sea, la plazoleta de Espineta Sí, todo empezó hace 4 años cuando hicieron esto por el despelote de tráfico que había me sentí un día y le digo, de lo que esta plaza no puede estar el pedo, no viene nadie, qué sé yo y empecé a hacer, yo hago arte cementicio, que hago guitarras con cemento y con nombre de bandas y lo primero que hice fue ponerle plazoleta a Luis Alberto Espineta y digo, bueno, me robaron un montón de plaquetas y yo sigo insistiendo y bueno, esperemos que ahora cuando ya la inauguremos y esté el cartel que va a ser el Grosso del Gato Más la gente se dé cuenta que es un espacio para el arte y para la cultura y que cuide las cosas, que uno lo hace con amor Bueno, y los bancos tienen su banda, ¿no? Claro, cada banco tiene el nombre de las bandas que estuvo Espineta y bueno, esperemos, ya me robaron una, esperemos que cuando la hagamos de definitiva no se la roben Bueno, la han pintado y también la idea es conseguir pintura para mejorar, ¿no? porque está muy colorido y muy linda esta plazoleta así es, mirá, miro la cámara, llamado la solidaridad a todas las pinturerías de acá de Pilar esto no es verso, ya es, está declarada plazoleta Luis Alberto Espineta pero necesitamos pinturas de colores sintéticas para pintar los bancos y una amiga nuestra, Marina Más, lo va a grafitear con temas de, de títulos de temas de Espineta así que si alguna pinturería tiene, aunque esté vencida, acá no sirve igual sintética, pinceles y rodillos así que el que quiera colaborar, que lo lleve al canal o que me busque en las redes a mí Muy bien, y el Gato Más, decías, también va a tener algo de participación Sí, ahí donde indica mi dedo va a haber un cartel de publicidad que va a dibujar el Gato Más a el, creo que es un metro por uno y medio la cara de Espineta y va a poner tipo stencil, tipo grafiteado el nombre plazoleta Espineta y bueno, todo el que quiera colaborar decorando la plaza todo artista de Pilar o de la zona que se quiera acopar en venir a hacer algo del flaco bienvenido sea